Este sábado se disputó la final de la Liga 5 Señores Los Conos, que lidera el organizador Daniel Campos. En el partido final chocaron los mejores equipos de la Liga, Fantasmas y los corridos de la capital. En punto de las 20 horas inició la gran final, en donde sorprendentemente comenzó ganando los corridos con la notación de Francisco Navarro. El empate llegó por Antonio Carreño, pero Francisco Navarro podría nuevamente en ventaja a su equipo. Los corridos arañaron el campeonato al ponerse 3 a 1 con la notación de Amaury Moreno. Fantasmas comenzó con la remontada con Antonio Carreño y después el empate con Omar el contender García. El partido se ponía mejor cuando los corridos tomaron nuevamente la ventaja con Amaury Moreno, pero Carlos Cervantes emparejó y finalmente el contender dio el gol del campeonato. Con esto Fantasmas consiguió el primer lugar y un premio de 7 mil pesos, el segundo los corridos de la capital con 4 mil pesos y el tercero Santander con 2 mil pesos. Las inscripciones para la nueva temporada ya se encuentran abiertas y las podrán realizar a través del Facebook, diga a 5 señores los conos o al número 951-123-1653. Para MVM Deportes, Jair Toledón.